Gracias por favor. Bueno, buenas tardes a todos, hermanos. Buenas tardes. Les voy a dar mi testimonio, no es mucho tiempo que estoy, yo he ingresado el primero de febrero, yo he estado en varios proyectos por mis alumnos, y acá un compañero me invitó, le dijo, bueno, bueno, vecina, es Ángel Breyne, Ángel Breyne, yo no sabía nada. Yo me sentía mal, como todas las mujeres, no tengo vergüenza, no tengo por qué ocultar, esto lo voy a compartir para todas las mujeres, señales. Porque yo, en realidad, yo pensaba que tenía cáncer. Yo, 17 años, he estado con infección de vías originarias, me han dicho, tienes prolacto, el doctor me ha dicho, operas y operas, pero no me he operado, señor. Yo he tomado cuatro tomas, el primer pan, a mí me ha hecho bien. Ahorita, señor, yo no utilizo ni toalla, yo ya no estoy ahí con ese miedo, yo no podía bajar mi escalera con fuerza, yo no podía alzar ni un bala de agua, yo lo avisaba a mis hijos o a mi esposo, ¿por qué? Porque ellos se van a reenterar, me van a llevar a una, a un hospital, al hospital del cáncer. Y hoy mi mente decía, yo ya tengo cáncer, cualquier día me van a llevar al hospital y yo, para que mi día me estaba moriendo. Yo, ahorita, me siento bien, sí me chocó, me chocó el pan, me quemaba el pie, el planta de mi pie, se sacaba así a pelado, bien feo. Pero, yo me asustaba, ¿por qué? Me está haciendo mal, no, me estaba haciendo bien, ¿por qué me quemaba? ¿por qué me estaba haciendo eso? Porque no tomaba agua como debe ser, tomaba un litro, a veces un litro y medio, a veces no, no. Mira, fue a ver el domán, y aquí estamos a abrir, en tres meses yo puedo cargarte agua, yo puedo hacer preso, yo puedo correr, yo puedo estornudar, yo tenía miedo a estornudar, yo tenía miedo a... ¿Puedo dejar de la banda después de la banda? ¿Puedo dejar de la banda? No, 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 no. Un aplauso, no, 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 no. Mi madre es de Dios, mi mamá tiene 88 años, ella todas las noches que tenía ya, en verdad, ya me quedé cuando lloraba, 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 lloraba. Ahora le daba este pan, ella la toma, Esta es su comida, toma el producto, el maca, le doy maca, con eso ya no comemos pan, ya no nosotros ya prácticamente no dejamos de comer pan. He dejado de hacer dos concharones, ahora no, todos mis hijos, todos mis hijos, ya no lo compré con corazón, señores. Y donde ella fuera el prójimo, estamos cumpliendo parte de lo que nos dice nuestro padre, ¿no? ¿Sí o no? ¿Otro testimonio más, por favor? Un testimonio, un testimonio más, por favor. Adelante, 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 adelante. ¡Aplausos, por favor, fuerte, fuerte! Gracias, muchísimas gracias. Gracias, como ustedes no me conocen, yo soy natural de la época. ¡Bravo! ¡Bravo! Un maravilloso producto, yo he conocido, un mes de 100. Un mes de 100, yo he conocido, yo insistía, yo sabía, había de filtrado. Yo había, después, como se llama, tenía brústamo. También no podía, no podía, no podía caminar, no podía caminar, parece que en los 90 años caminamos. Gracias a Dios, y hoy, ¿cómo se llama ese producto? Lo estoy conociendo, un mes recién. No podía caminar. No podía caminar. No podía caminar, caminamos, caminamos, vamos a caminar, a ver, caminamos, caminamos, vamos. Caminamos, caminamos, aplausos, 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 bravo, hecho. Gracias, gracias, gracias. Agradezco bastante, gracias, gracias, yo tengo más de 52 años. Gracias, como se llama ese producto, un maravilloso producto. Gracias, luces grande, lo que me ha invitado el señor, lo que me ha invitado. Yo agradezco bastante, con tu corazón agradezco. Gracias, 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 vamos, 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 eso, 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 aplausos, aplausos. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Bueno, mi nombre es Nancy Wicca, hoy yo les voy a compartir testimonio, bueno, testimonio tengo un montón, tengo un montón, así como me ven, lo que ha cambiado mi vida, el ángel Breña, los productos son excelentes, ¿sí? Bueno, lo que voy a contar es algo muy impactante que a mí me pasó con mi niño de 13 años, no, mi niño estaba, este, tenía la molestia de garganta, no, tenía molestia de garganta y el huido y aparentemente ha tenido un, este, utitis, no, entonces yo me llevé hasta Lurín, porque yo cuando es un doctor que siempre me ha atendido a mí, entonces le dieron ahí pastillas muy fuertes, pero no pasó nada, no pasó nada, así que ahí mi hijo con ese dolor y hasta del colegio se faltó, mi hijo perdió casi una semana, entonces yo dije, tenía duda, a ver si le doy o no doy el pack, aunque todavía tiene 13 años, ¿no? entonces yo decidí darle el pack, el pack todos los días me mandaba en tu agüita, ¿ya? entonces, en una semana ha cambiado bastante, mi hijo, esa infección porque el huido ya no había tapado ya la inflamación, infección, no escuchaba, mi niño, entonces al darle toda esta semana seguidita, 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 mi hijo ha bajado la inflamación y ese, parece que esa infección ya no lo tenía, empezó a escuchar, pero hasta ahorita todavía sigue tomando, mi hijo, entonces otro producto que le he dado es la moringa, es maravilloso también, ¿no? hasta ahorita lo sigo dando y ahorita está muy bien, mi hijo, ha agarrado el cuerpo, ¿no? parece que también ah, ah, tiene más, ah, ajá, se come más de lo común, porque antes comía porque también está en su preadolescencia. Entonces, es maravilloso de verdad nuestro producto, gracias al doctor Ángel Breya. Si no fuera él, imagínate.